¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcita de mi alma? ¿Qué sería de mi vida, amorcita de mi alma? Si naciste en mi vida, para que Dios te amara Te amaré hasta la muerte, aunque te condenaras Hasta la tierra mata, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos rompe el alma Por eso tengo miedo, que mi vida te vaya El día que tú me olvides, hasta tu alfino y ahora Que me enchina un recuerdo, una dama de pescaro Y tus besos hicieron, no podré soportar Y tus besos hicieron, no podré soportar Y tus besos hicieron, no podré soportar Hasta la tierra mata, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos rompe el alma Por eso tengo miedo, que mi vida te vaya Y tus besos hicieron, no podré soportar 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 Me dejaste abrazado y un pobre Esperando a que nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Y el resuelto que me juzgaste Y a tu nombre me fui de mi esquina A tomar en medio de otra cantina Me senté y le crié al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí me hace tu compañero Que muy triste me dio mi pena Que también te quedó en un vestido Que la sepa tampoco fue ella Conversamos, me dijo tu nombre Dentro de la calle que vive Un cigarro, me sirve aquel hombre Cantinero, otra copa me sirve Y a dos vidas me dijo llorando Y en la misma que no me esperaron Por esa noche me dijo tu nombre Dirección de la calle que vive Un cigarro, me sirve aquel hombre Y en la misma que no me esperaron Otra copa me sirve Y a dos vidas me dijo llorando Y en la misma que no me esperaron 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 Bien